como técnica para todos los productos de Microsoft 365 dentro de nuestro segmento Microsoft ESD en el modelo de licenciamiento electrónico. El día de hoy, como pues lo podían ver en las presentaciones, en los flyers, en las invitaciones, vamos a hablar acerca de X-Person. ¿Pero qué es X-Person? Pues básicamente, X-Person es una herramienta dedicada 100% a la parte comercial para apoyar toda la parte y fuerzas de ventas al por menor y al por mayor de los productos de Microsoft. Con X-Person, pues vamos a tener la posibilidad de poder acreditarnos en diferentes productos que se encuentran dentro de nuestro modelo de licenciamiento, tales como licenciamiento SOYEM, licenciamiento ESD, licenciamiento perpetuo, suscripción como Microsoft 365 y muchos productos más que si bien no nos competen a nosotros como unidad comercial, también les puede interesar como son segmentos completos de Microsoft como Xbox y demás. Sin más que decir, permítame, yo les comparto mi pantalla, por favor. Ah, bueno, vamos a tener de momento, para tener orden, los micrófonos y las cámaras desactivadas. Vamos a tener un espacio para las preguntas. Sin embargo, cualquier persona que tenga una duda en el proceso, con muchísimo uso, puede levantar la mano y vamos a activar el micrófono para que esa persona tenga su espacio y pueda aclarar las dudas. Vamos a hacer un breve recorrido dentro de la plataforma, dentro de la página de X-Person. Vamos a su vez a hacer una evaluación para poder acreditarnos el día de hoy en la primera sesión en Microsoft 365. Vamos a contar con tres sesiones más donde vamos a obtener la acreditación de X-Person para Office y vamos a tener la acreditación para Windows, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a tratar Microsoft 365. Al final vamos a tener una sorpresa, no se lo voy a adelantar, pero pues para que lo tengan presente. Entonces, ahora sí, sin más que decir, permítame, yo les comparto mi pantalla para que puedan ver el contenido. Voy a apagar mi cámara para que nos concentremos 100% en la demo. Esto va a ser más, no como acostumbramos a las presentaciones, esto va a ser un poco más, queremos que sea un poco más interactivo con todos ustedes. Es decir, vamos a ir mirando la plataforma y a su vez, pues vamos a ir mirando la acreditación de Microsoft 365. La idea es que todos participemos, tanto en el chat como quien quiera encender el micrófono, también lo pueden encender. Le voy a pedir el favor a mi compañera Laura y a mi compañero Heider, si nos pueden ayudar dando visibilidad ahí a las preguntas en el chat, ya que pues no vamos a poder verlas en tiempo real. Entonces, Heider y Laura, por favor, su ayuda, si tienen alguna pregunta en el chat, para que nos las hagan saber y vamos a ir avanzando. Bueno, como les venía diciendo, permítanme un segundo por acá, por favor. Bueno, como les venía diciendo, Expertson es una herramienta en línea y también en aplicación creada para todas aquellas personas profesionales de ventas en retail puedan ganar un conocimiento muy valioso acerca de los productos de Microsoft. La plataforma está compuesta por diferentes cursos, por decirlo de alguna manera, que nos van a otorgar acreditación, como se los decía hace un rato, tanto para productos de consumo y volumen. Permítanme, permítanme un segundo. Estamos las personas que están a admitir todos. Laura, Heider, Lili, si me pueden ayudar aceptando a las personas, se los agradecería un montón. Espérenme un segundo, por favor. Heider, mi compañero, te doy moderación. Listo. Ahora sí, podemos continuar. Bien, como les decía, los productos que vamos a encontrar acá para las diferentes acreditaciones van a ser los productos de Windows, Office, no solamente Windows, Office, hardware en general, Xbox y Windows Phone. La herramienta está diseñada, pues, como la pueden ver, es muy atractiva y es muy intuitiva. Ya vamos a ver un recorrido general para que lo tengan presente. Bien, en la primera parte, aquí en este recorrido, vamos a encontrar acá arriba una barra de búsqueda donde vamos a poder escribir palabras claves para encontrar historias o cursos específicos en Windows, Microsoft 365, Office. Bien, acá en la parte de arriba. Bien, en la parte de acá abajo, pues, vamos a poder ver las categorías de marca. Acá vamos a poder ver todos los cursos en los que estamos interesados, tanto de Microsoft, Microsoft 365 y Office comercial, Cloud, Educación, Microsoft Teams. Office, Windows, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en la parte de acá abajo, pues, vamos a poder encontrar los cursos. Acá arriba vamos a poder ver el ícono de las historias. Hay unos que son historias, otros que son cursos. Lo vamos a identificar con este insignia acá arriba. ¿Vale? Acá, en la parte de abajo, vamos a poder encontrar, de cada curso vamos a poder encontrar la clasificación por estrellas. Entre más estrellas tengan, quiere decir que son más populares y más contenido han aportado para la comunidad de Microsoft en general. Acá arriba, en la esquina superior derecha, pues, vamos a encontrar el panel de la cuenta donde vamos a poder revisar todo nuestro perfil. Acá en la parte de Mi Experson, vamos a poder ver cuáles son los cursos que estamos cursando en el momento, los cursos que tenemos guardados para, como lista de deseos, etcétera, etcétera. Son todos los cursos con los que ha interactuado. Y, pues, vamos a seguir encontrando otras características como las recompensas. Por supuesto, vamos a tener recompensas por realizar los cursos. Un ejemplo, cuando realizamos el curso de Microsoft 365 junto con el de Windows 11, pues, vamos a poder tener seis meses gratis de una suscripción de Microsoft 365 familia. Y cosas como esa, pues, vamos a tener beneficios dentro de la aplicación. Pero, bueno, sin más que decir, vamos directamente a hablar acerca de Microsoft 365 y su acreditación como otra. Como pueden ver, y como les mencionaba hace un rato, hay muchísimos cursos. El de hoy está dedicado solo a 365. ¿Vale? Ya más adelante, en la próxima sesión, vamos a tratar Windows, en la siguiente Office, y, pues, a medida que vayamos teniendo nuevos cursos y demás, pues, vamos a seguir teniendo estas sesiones. Pero, bueno, al grano. Microsoft 365, acreditación 2022. Vamos a tener tres historias diferentes para llegar a la acreditación, el cual nos van a enseñar, desde la parte comercial, aportar cómo vender Microsoft 365, cómo generar demanda del producto, cómo vender el producto, por supuesto, y qué debemos tener en cuenta al momento de ofrecer una solución con Microsoft 365. Recuerden que, en nuestro caso, nosotros contamos con diferentes sesiones de 365, con diferentes licencias de 365, en las que se encuentran Microsoft 365, Ad for Business y Business Standard. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar nuestra suscripción, para iniciar nuestro curso, perdón, simplemente vamos a irnos a la primera parte de la historia, que se divide en tres, acá, y el título principal es Logra más en menos tiempo con Microsoft 365. Aquí nos da un breve resumen, al iniciar y abrir nuestra primera historia. Nos abre un breve resumen. Perdón, vamos al inicio, al inicio, al inicio. ¿Qué le dio el resumen? Bueno, abrimos desde el inicio, para no saltarnos absolutamente nada. ¿Cuál es la idea? La idea es que, entre todos, vamos a ir haciendo la acreditación el día de hoy, y, al final, como les decía, vamos a tener unas sorpresas para las personas, que también culminen con éxito su acreditación. Bien, entonces, Microsoft 365, lograr más en menos tiempo con Microsoft 365. En nuestra primera parte de la acreditación de Microsoft 365, permítame un segundo, por favor. Todos, 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 todos tenemos todo claro hasta este momento, o tenemos alguna duda o inquietud. No se preocupen por el ingreso. Más adelante, vamos a mostrar cómo se hace el ingreso a X-Person. Esto, porque, como le decía, vamos a tener una sorpresa al final. Entonces, más adelante, vamos a hablar acerca de cómo nos registramos, cómo nos vamos a poder ingresar dentro de la plataforma, y cómo vamos a poder obtener nuestras acreditaciones. No se preocupen por eso. Vamos paso a paso. La idea es que todos hagamos esto en conjunto, acá en la demo, y cuando ya ustedes lo repliquen, lo tengan un poco más seguro, más claro, perdón. Entonces, en la primera parte, nos habla acerca de cómo comprender el valor completo de Microsoft 365 y explicar las ventajas a los clientes, porque a veces nos abrumamos muchísimo cuando nosotros tenemos una venta enfrente o una oportunidad enfrente, pero a veces no sabemos qué decirle al cliente y cómo manejarlo para ofrecer el producto y lograr un cierre exitoso del negocio. Entonces, acá, básicamente, lo que nos va a llevar a contarnos es cómo nosotros, utilizando las características y los servicios de Microsoft 365, vamos a poder generar demanda del producto. Porque es que Microsoft 365 no solamente son Office, OneDrive y SharePoint. Existen muchos más servicios y productos como Power Automate, Power Apps, y más servicios en la nube que nos ayudan a cerrar ventas y a cerrar esos negocios que tenemos pendientes. Pero bueno, lo importante, desde simplemente, como les decía, desde las potentes aplicaciones de productividad como Word, Excel, PowerPoint, que nos permiten crear y compartir contenido, también vamos a contar con características premium en la nube y un terabyte de almacenamiento con OneDrive. ¿Cuáles son las características principales que debemos tener en cuenta? Uno, nos ayuda a crear como un profesional las aplicaciones de Office. Proteger lo más importante, conectarse y administrar nuestro flujo de trabajo en la compañía. Estas son como las características principales que debemos tener en cuenta para Office y, por supuesto, para esta acreditación en específico. Cuando nos habla de crear como un profesional, vamos a contar con diferentes herramientas que nos ayuden a crear diferentes entornos y objetos visuales suficientemente atractivos a la vista. Todo esto lo vamos a encontrar con uno, Microsoft, con el editor de Microsoft, y dos, con el diseñador de presentaciones con PowerPoint. Con el editor de Microsoft, para los que no lo conocían, básicamente nos ayuda a comprobar, es el motor de Microsoft que nos ayuda a comprobar la ortografía y la gramática y nos ayuda a perfeccionar los escritos tanto en las diferentes aplicaciones de productividad, no solamente en Office, como Word, Excel y PowerPoint, sino también en Outlook y en las diferentes aplicaciones que tengamos conectadas con Microsoft 365. Tiene más de 20 idiomas diferentes con recomendaciones inteligentes de gramática. Asimismo, en la parte de la edición y la ortografía. Podemos seleccionar hasta tres idiomas para la corrección de ortografía al mismo tiempo en cualquier aplicación. Como les decía, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Tres idiomas al mismo tiempo. Y en la parte de PowerPoint, vamos a contar con diferentes motores de inteligencia artificial para crear diapositivas personalizadas. Esto hace que el contenido sea un poco más exclusivo para las que utilizan Microsoft 365. funciona tanto en primer como en segundo plano con diferentes motores de alimentación, tanto para imágenes, plantillas, textos, fuentes, etc. Eso era lo que les decía. Vamos a contar tanto en Office como plantillas Premium y tanto para Word, Excel y PowerPoint como fotografías a nivel profesional con derechos de autor. Y ilustraciones incluso vectoriales y videos en jucle que nos ayuden para todas las presentaciones. Ya vamos a ver como una breve demo de cómo tenemos estas características dentro de Microsoft 365. Y por supuesto, no podía faltar la seguridad. Como veníamos hablando en las diferentes presentaciones acerca de Microsoft 365, pues decíamos que Microsoft cuenta con tres pilares fundamentales que son la productividad, la productividad, el almacenamiento en la nube y la seguridad. Al nosotros tener las diferentes herramientas integradas de Microsoft 365, vamos a reducir esas brechas de seguridad que se puedan crear entre aplicación y aplicación. Y nosotros tenemos el Office por un lado, la productividad en la nube con otra herramienta, tenemos la seguridad contratada con otros proveedores. Pues al tener las soluciones de diferentes fabricantes, vamos a tener una brecha de seguridad ahí en portal. Con Microsoft 365 se mitiden ese tipo de cosas ya que las herramientas se encuentran conectadas entre sí y el motor de seguridad funciona igual para todas. Entonces, nos vamos a despreocupar mucho con la parte de la seguridad, con el almacén personal de OneDrive y Microsoft Family Safety en el caso de que sea suscripción personal de Microsoft 365. Porque recuerden que tenemos diferentes suscripciones tanto para empresas como el uso personal. Pero ya más adelante nos va a demostrar la certificación o la acreditación y por supuesto la seguridad avanzada que tiene que ver con toda la parte de identidad dentro de Outlook, todo lo que tiene que ver con antifishing, con identificador de correos electrónicos, etcétera, etcétera. Y por supuesto los métodos de autenticación. Como les decía, en OneDrive vamos a contar con un almacenamiento, con un terabyte de almacenamiento con su propia seguridad integrada donde vamos a poder compartir y editar archivos no solamente con integrantes de nuestra compañía sino también hacia afuera. Y en el caso de uso personal lo mismo, vamos a contar con un terabyte de almacenamiento con su propio motor de seguridad integrado. Entonces utilizamos el almacén personal de OneDrive para simplemente no vamos a abundar mucho en el tema porque ya lo hemos venido tratando en diferentes sesiones, pero para complementar aquí la acreditación pues el almacén personal es un almacenamiento personal como lo dice tal cual y se utiliza de forma personal. no se puede utilizar una misma suscripción de OneDrive para diferentes usuarios. Recuerden que cuando hablamos de 365 licenciamos usuarios no dispositivos. Que los usuarios le otorgan la legalidad del office a los dispositivos es otra cosa pero con Microsoft 365 licenciamos directamente los usuarios. Entonces con Microsoft 365 es mucho más fácil mantenerse conectado con otras personas con Outlook OneNote y ToDo. Es muy fácil administrar la vida cotidiana y mantener todas las cosas organizadas y con Microsoft Teams como lo estamos haciendo en este momento podemos mantenernos conectados entre nosotros a través de llamadas chats en directa y hacer planes de forma virtual todo en la misma aplicación. es compatible con diferentes dispositivos en el caso de Apple por ejemplo se conecta con su iPad con su teléfono con su Apple Watch así mismo en Android y por supuesto con todo el hardware de Windows y de Surface. Vamos a tener con Outlook diferentes vamos a tener diferentes características en cuanto a la organización y planeación dentro de los calendarios con Microsoft Outlook con la parte de todo calendario correos electrónicos se suma una nueva característica donde vamos a poder algo que se llama Inmersive Reader donde vamos a poder reproducir de forma auditiva o en audio los correos electrónicos y así mismo vamos a poder dar una respuesta rápida por voz es una característica que se encuentra principalmente en la aplicación de Outlook en dispositivos móviles específicamente en celulares vamos a poder mirar escuchar los correos electrónicos y vamos a poder responder con voz estos mismos correos electrónicos otra de las características importantes y claves a la hora de ofrecer nuestro producto es mostrar cuál es la clave de Microsoft 365 que nos ayudan a maximizar la productividad en cada equipo teléfono o tablet que tengamos entonces con esto vamos a poder generar más demanda del producto permítame un segundo perdón podemos continuar entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las características principales de productividad que nosotros tenemos que tener debemos ofrecerle a nuestro cliente para que pues obviamente la demanda del producto se genere de forma o de pasos más agigantados de lo normal entonces características que tenemos que tener en cuenta para a la hora de ofrecer el producto que con Microsoft 365 tenemos más formas de conectarnos entre pues mi entorno y entre los dispositivos propios más posibilidades de personalización y más libertad a la hora de crear entonces estos son tres de los pilares fundamentales y ojito cada vez que resaltemos las características que aquí nos dicen nos van a servir para para al final tener nuestra nuestra acreditación en la evaluación final entonces tener en cuenta siempre como tip o como recomendación en todas las certificaciones tener en cuenta siempre lo que está resaltado en la grilla porque son es contenido clave que tenemos que tener en cuenta al momento de la evaluación hay como tip adicional ¿tienen alguna pregunta acá o es bastante clara la información? pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta si alguien quiere abrir el micrófono con muchísimo gusto puede levantar la mano tenemos alguna pregunta en el chat que si nos podemos devolver a la otra diapositiva si clara ya ya para las para las personas para las personas para las personas que 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 están preguntando que cómo se registran y demás ya vamos allá no se preocupen ya nos vamos por allá listo puedo ver puedes devolverte la diapositiva anterior a esta supongo no listo entonces ahí ya estamos digamos avanzando entonces como les decía tenemos que tener en cuenta que Microsoft 365 ofrece experiencia siempre acostumbrémonos desde la parte comercial que no vendemos no solamente vendemos aplicaciones y servicios en la nube vendemos una experiencia al usuario para que ellos sepan que los objetivos y las ambiciones son importantes y que estamos aquí para proporcionarles las herramientas que le ayudarán en algunas ocasiones pongo un ejemplo para para este punto en algunas ocasiones hemos mencionado hacer hemos hablado acerca de nuestra propia gestión de tickets dentro de MPS es una herramienta y una gestión de Helpdex desarrollada 100% con productos Microsoft en especial con la licencia que nosotros vendemos como Microsoft 365 Business Standard con esa herramienta logramos crear a través de Power Automate Power Apps a través de Forms a través de SharePoint una herramienta que nos facilita la gestión de solicitudes de soporte y tickets para activaciones y todo lo que tiene que ver con la parte técnica eso hace referencia a esta premisa tenemos que tener en cuenta que Microsoft 365 no solamente ofrece aplicaciones y servicios en la nube sino una experiencia ¿vale? si nosotros nos mentalizamos en ese sentido vamos a tener un poco más clara la visión para la distribución de estos productos entonces ya sea con quien quieran crear como un profesional o proteger las cosas importantes o conectarse a un ministerio y organizar estamos aquí para ellos a través de Microsoft 365 Microsoft cuenta con diferentes con diferentes características para la inclusión como en aspectos para la creación comunicación y colaboración como les decía existen limitantes para algunas personas y Microsoft facilita este tipo de accesos a las aplicaciones y a la información acerca con características como las que acabamos de ver para reproducir los correos electrónicos de forma de audio para que las personas que de pronto tienen alguna limitante al momento de de ver el contenido y de leerlo pues lo puedan escuchar entonces la inclusión hace parte de esos pilares de los que hablábamos para Microsoft y que son muy importantes en el día a día de los para el uso en cuanto al uso de los dispositivos de Microsoft perdón pues bien entonces como dentro de nuestro segmento nosotros proporcionamos un mejor valor para el cliente si solo necesitamos dos cosas uno lograr que el cliente compre un dispositivo y dos que ese dispositivo lleve licencias de productividad de Microsoft puede ser perpetuo o puede ser en suscripción como Microsoft 365 cuando los clientes compran 365 con un dispositivo o productos perpetuos con un dispositivo tenemos la posibilidad aquí dice que que tienen un descuento de tres meses adicionales pero esto es cuando compramos directamente con Microsoft cuando compramos a través de los distribuidores vamos a tener también descuentos cuando compramos un dispositivo como ya muchos lo conocen son descuentos los descuentos que lo que llamamos descuentos por atache si esto hace referencia a que si nosotros adquirimos una licencia de Microsoft 365 en algunos casos o de Office de forma perpetua vamos a contar con hasta 25 dólares de descuento si adquirimos el dispositivo y la licencia en conjunto para que lo tengan presente tenemos soluciones para todos para todos los escenarios tenemos Microsoft 365 bueno independientemente de MPS Microsoft cuenta con diferentes soluciones para diferentes escenarios como Microsoft 365 para uso personal donde vamos a encontrar licencias como Microsoft 365 Family cabe pues sobra mencionar las características principales pero pues sin embargo vamos a contar con para añadir hasta 5 personas a nuestra suscripción a través de una invitación 5 dispositivos que le pertenezcan al mismo usuario un terabyte de almacenamiento en OneDrive por persona y la compatibilidad de esos productos se extiende hasta sistemas operativos con Windows Mac OS iOS y Android recordemos lo que incluyen cuáles son las características principales de Microsoft 365 versiones premium y siempre actualizadas de Word, Excel, PowerPoint y OneNote eso quiere decir que cuando tenemos Microsoft 365 sea personal o de uso corporativo vamos a contar con características de Office no atadas a una versión sino que vamos a contar con aplicaciones que se actualizan constantemente a medida que van saliendo nuevas características de Office ¿vale? entonces para que lo tengan presente y es posible que algunas personas no quieran suscripción la acreditación de Microsoft 365 también incluye productos perpetuos sonará contradictorio pero es que cuando el cliente nos dice es que yo no quiero suscripción nos dedicamos a prepararnos para vender Microsoft 365 y nos encontramos con que el cliente no quiere suscripción eso hace parte de la gestión de la distribución de Microsoft 365 ¿vale? y eso está bien ¿por qué? porque para los clientes que buscan herramientas de productividad conocidas para el hogar o para el hogar o de uso corporativo siempre o algunos van a querer estar siempre sean familiarizados con el producto perpetuo no quieren tener suscripción entonces vamos a contar con la posibilidad de poder ofrecer características perpetuas con Office con Business en el caso de uso corporativo y hogar y uso de hogar tenemos Office Juan Student profesional etcétera etcétera esto es un breve resumen de lo que acabamos de ver ahora podemos iniciar con el cuestionario el cuestionario esta licencia perdón vamos a mirarlo antes de iniciar el cuestionario vamos a mirar el chat dice en las licencias perpetuas ¿qué funcionalidades de Microsoft 365 no están disponibles? bueno en las licencias perpetuas no vamos a contar con características principales como por ejemplo el uso de las herramientas de Office en la nube solamente lo vamos a poder hacer con una suscripción de Microsoft 365 otra característica pues hablando ya de de puntualmente de licencias como Business Standard no vamos a contar ni con espacio de almacenamiento para la organización con SharePoint no vamos a contar con herramientas que ya hemos mencionado como Power Automate Power Apps no vamos a contar con Forbes no vamos a contar con Booking con un sinfín de herramientas que solamente están disponibles en 365 en Office perpetuo para que lo tengan presente solo vamos a encontrar las herramientas principales de productividad como Word Excel PowerPoint OneNote la aplicación de Outlook y no más eso es lo que vamos a encontrar con productos perpetuos no vamos a encontrar ninguna otra herramienta pero eso lo dejamos para otra presentación bien si estamos de acuerdo todos y si no tenemos ninguna pregunta y todo está claro vamos a iniciar el cuestionario y lo vamos a responder entre todos queda totalmente claro para todos recuerden que ahorita vamos a ingresar el cuestionario y debes tener toda la información clara para que en el cuestionario no vayamos a cerrar en las preguntas de acuerdo entonces si tienen alguna pregunta lo podemos hacer a través del chat lo pueden alzar la mano y las vamos a subir entre todos ¿les parece? Listo dice Julián sí señor perfecto listo entonces vamos les parece bien si lo hacemos de esta forma vamos a enumerar las preguntas del 1 al 4 desde la parte de arriba hacia abajo ¿qué quiere decir esto? que esta pregunta es la número 1 la número 2 la número 3 y la número 4 vamos a la pregunta ¿cuáles de las siguientes características incluyen en una suscripción de Microsoft 365? seleccionemos todas las opciones que sean válidas entonces los escucho en el chat 1, 2, 3 y 4 ¿cuáles ingresamos? dicen las 1, 3 y 4 1 y 4 dicen por acá 1, 3 y 4 dice que 1 Edison dice que 1 y 3 Luis Graciano 1, 3 y 4 la vida que 1 y 3, 4 está como un poco repartida todas las las respuestas ojo yo lo voy a hacer caso en el chat si yo pierdo la evaluación es culpa del chat entonces dicen 1, 3 y 4 listo vámonos por 1, 3 y 4 vamos a ver si la explicación fue acertada o no correcto bien ¿qué aplicaciones de Microsoft 365 ayuda a perfeccionar tu estilo de redacción en más de 20 idiomas diferentes? selecciona una opción correcta 1, 2, 3 y 4 recuerdan lo que les decía las negritas las letras en negritas durante la preparación son cruciales para acá perfecto todo el mundo estamos de acuerdo en que el 2 y suceso ustedes mandan Jorge dice el 4 ¿por qué el 4? o Jorge entró después en la presentación bien 2 vamos a enviar la respuesta correcta estamos atentos estamos atentos bien ¿qué características te ayuda a crear diapositivas de alta calidad con tan solo unos pocos clics? selecciona una opción ah Jorge se confundió bien si todos nos confundimos todos nos confundimos 3 dicen 3 diseñador de powerpoint por ahí vi un 4 ¿qué pasó? muy bien muy bien vámonos con la 3 correcto muy bien muy bien o yo soy muy bueno explicando o ustedes son muy buenos respondiendo ¿cuáles de las siguientes opciones son características o beneficios del editor de microsoft? seleccionemos todas las opciones que procedan a ver vámonos con esta separen separen las opciones que son válidas en un mismo mensaje para que pues podamos tenerlo por acá dicen 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 bueno vamos ganando con el 2, 3, 4 2, 3, 4 listo vámonos con 2, 3, 4 muy bien muy bien felicidades bueno tenemos la última ¿cuáles son algunas de las características o aplicaciones de microsoft 365 que nos ayudan a proteger más los servicios online? seleccionemos las mejores respuestas dice rosa 1, 2, 3 1, 2 a ver ¿quién da más? ¿quién da más? 2, 1 1, 2, 3 por ahí un menos 1 1, 2, 3 2, 3 a ver a ver pongámonos de acuerdo 2, 3 parece que es claro que el 3 porque todos le están apuntando al 3 recuerden que son varias características que debemos seleccionar son varias bueno vámonos con el 1, 2, 3 que veo que fueron las que más ganaron 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno vámonos con el 1, 2, 3 para los que dijeron 2 y 3 recuerden que Outlook también cuenta con sus propias características características de seguridad para el almacenamiento individual de cada usuario entonces 1, 2, 3 correctos muy bien ya tenemos la primera parte de la acreditación completa cada vez que nosotros podemos cerrar acá cada vez que nosotros vamos completando nuestra ruta hacia la acreditación acá nos va a mostrar el progreso y por supuesto vamos a empezar a ganar puntos estos son los puntos vamos a empezar a crecer de muy bien muy bien muy bien muy bien Claudia perfecto súper bien vamos a poder ver nuestro avance en cada uno de acá listo bien vamos a continuar con nuestro Microsoft 365 acreditación vamos a la siguiente ruta llevamos una de tres son tres rutas para lograr la acreditación listo la primera en este caso Jesús disculpa hay unas preguntas en el chat ok ok no puedo acceder que dice seleccione la empresa no me deja acceder dice cuáles fueron los programas que ustedes usaron para generar los tickets de MPS me pueden repetir cuáles eran las herramientas vamos a tener una sesión dedicada a eso pero te lo adelanto Power Automate para flujos de trabajo Forms SharePoint y Power Apps al ingresar solicita permisos de Adobe ¿por qué? porque pues el motor de de firmas electrónicas de Adobe nos ayudan a que nuestra acreditación se haga bueno sea oficial y válida ¿cuáles fueron los programas que ustedes bueno ya se los respondimos no puedo acceder en esa característica bueno ya vamos a hablar acerca de cómo registrarse como les digo lo importante es que lo hagamos acá y ustedes lo puedan replicar pero en la para responder la pregunta de Jonathan ya vamos a esa parte no me deja acceder ya vamos a mirar cómo lo registramos para que todos estemos ahí alineados ¿listo? entonces vamos a mirar esa desde el principio y ahora vamos a hablar acerca de bueno vamos a profundizar todo lo que hablamos en la primera parte sobre cómo brindar una mejor solución a nuestro cliente con Microsoft 365 ¿sí? ¿sí? pues bueno esto es un breve resumen de lo que vimos anteriormente acá nos dan pequeños datos de números de cifras que debamos tener en cuenta para poder proporcionar una mejor solución ¿vale? nos dice que el consumidor promedio gasta hasta 273 dólares al mes en servicios de suscripción de diferentes soluciones ¿no? desde software de entretenimiento desde software y entretenimiento hasta el papel higiénico y jabón las suscripciones ahora son una manera en el que pues obtenemos mucho más de lo que usamos vemos y comemos simplifican las compras simplifican las compras y ayudan a ahorrar dinero y hacen que la vida sea mucho más fácil eso es una de las razones por qué elegir una suscripción no solamente para Microsoft 365 sino en general pero ¿cómo saber qué suscripciones son adecuadas para cada uno de los clientes? bien sabemos que es muy interesante consumir suscripciones pero debemos saber cuáles son las suscripciones adecuadas para nosotros y para nuestro cliente en general tenemos obviamente que explorar las necesidades de cada cliente antes de ofrecer una suscripción adecuada y con Microsoft 365 es muy fácil explorar las necesidades de nuestros clientes y hacer las preguntas adecuadas por ejemplo al deducir qué PC será más adecuado para ellos deberíamos preguntar cómo podemos ayudarle a crear su solución completa junto con el dispositivo preguntas como ¿quieren crear contenido? ¿les preocupa la seguridad de los dispositivos? ¿queremos conectarnos a través de amigos y a través de grupos de trabajo? con video chat con llamadas o bien queremos organizar y administrar nuestras vidas o nuestra agenda nuestro calendario esas preguntas nos ayudan a resolver a despejar muchas dudas acerca de cuál es la necesidad correcta para nuestro cliente porque por ejemplo cuando nosotros indagamos acerca de si el cliente necesita estar conectado con más personas ya debemos descartar un producto perpetuo y pensar en una suscripción como business standard que incluye toda la suite de teams ¿verdad? pero bueno vamos directamente a las preguntas por ejemplo tenemos una situación acá en la acreditación donde Jun y su marido Robert son creadores que están por crear una pequeña empresa de fotografía ¿qué preguntas deberíamos hacer para ayudar a determinar la solución completa de la necesidad de Jun y Robert para la creación de contenido? entonces acá nos muestra algunas preguntas uno ¿usamos los computadores o los dispositivos los equipos PC para crear prospectos o cartas de presentaciones para la nueva empresa? y la respuesta es sí debemos indicar que con Microsoft 365 incluyen varias aplicaciones de creación de contenido que nos ayudan a crear contenido de forma profesional ¿cuáles? plantillas premium diseñador de powerpoint como les digo y todo el editor de Microsoft ¿qué otra pregunta podemos hacer? ¿necesitamos acceso a las imágenes en todos los dispositivos? sí si la respuesta es sí pues vamos a poder conectarnos con todos los dispositivos a través de OneDrive y con la misma cuenta poder ingresar a todos me están diciendo en el chat que no pueden acceder pues bien tenemos como les decía al final vamos a hacer el proceso de registro para que todos nos registremos y repliquemos esto que estamos haciendo porque tenemos un par de esos tres pregunta número dos ¿necesitamos acceder a los dispositivos a las imágenes? bueno como les decía sí con OneDrive y pues simplemente con tener la cuenta conectada en los cinco dispositivos que nos permita acceder Microsoft 365 vamos a poder ver toda la información en todos los dispositivos al mismo tiempo ahora tenemos otro escenario Roberto es un cliente de Windows que desea hace mucho tiempo y le preocupa la protección contra ciberamenazas hablábamos de un filar fundamental que era la seguridad ¿qué preguntas debemos hacerle a Roberto para poder ayudar a su necesidad de protección? entonces ¿qué preguntas vamos a hacer? uno ¿cómo administramos ¿cómo administra actualmente los archivos? entonces Roan nos va a decir independientemente de las respuestas de que tengamos de Rover tenemos que mostrar una bueno independientemente cuál sea la forma en la que Rover administra su dispositivo su preocupación es una que es la seguridad entonces ¿qué debemos mostrarle a él? pues que con OneDrive vamos a tener no solamente el almacenamiento y la gestión de nuestros archivos con un terabyte sino que también vamos a contar con características de seguridad como con características de seguridad dentro de de OneDrive ¿listo? pregunta número 2 ¿qué necesitamos para que para mantenernos organizados y para administrar las tareas? Roan nos va a decir pues necesito tener un calendario necesito tener un organizador de tareas ah pues bien con Microsoft 365 dentro de la aplicación de Outlook vamos a contar con toda la gestión de calendario y con la parte de ToDo vamos a poder administrar nuestras tareas eso entonces esos son como algunos ejemplos como especie de una técnica de venta ¿no? entonces Microsoft nos dicen también la acreditación que Microsoft 365 no solo está disponible para PCs Windows como les decía se extiende mucho más allá de sistemas operativos de Windows pero no va a dedicar a 100% podemos tener características tanto para Windows como para iOS como para Android como para Mac OS y con Windows directamente pues aplicaciones premium de Office incluidos Access y Publisher un terabyte de almacenamiento como ya lo hemos mencionado varias veces en OneDrive para un almacén personal y soporte técnico directamente de Windows en dispositivos Mac vamos a poder tener también aplicaciones premium de Office aplicaciones de escritorio premium de Outlook y un terabyte de almacenamiento en la nube de igual forma dispositivos iOS y Android lo mismo un terabyte de almacenamiento Office Mobile y Outlook Mobile y Microsoft Family Safety y estamos hablando de suscripciones personales ¿qué pasa con Vicio y Project? Vicio y Project también están incluidos pero de forma en la nube y de forma perpetua también tenemos los productos que se venden por separado ¿listo? esto ya lo vimos esto ya lo vimos así que podemos avanzar bien hemos mencionado varias veces el asunto del valor no solamente no vendemos solamente aplicaciones vendemos una experiencia para el cliente y por supuesto pues eso hace que el valor de una licencia de Microsoft Microsoft 365 haga parte de un segundo plano pues porque el cliente le vendimos más la idea de que con Microsoft 365 llega a ser más productivo llega a ser un poco más seguro y llegas y nos vamos a mantener conectados todo el tiempo entonces a la hora de vender Microsoft 365 lo ideal sería identificar qué ventaja es más valiosa para el cliente fuera del costo de la licencia si nosotros tenemos esto en cuenta y lo llevamos de forma correcta hacia la generación de demanda del producto con nuestros clientes el precio de la licencia pasaría en un segundo plano vamos a poder incrementar precios a poder incrementar nuestra productividad y el cliente se va a mantener ¿por qué? porque nosotros le vendimos valor le vendimos una experiencia y no solamente aplicaciones eso es básicamente lo que tenemos que tener entonces a su vez no es simplemente tener una oferta de valor para el cliente sino que también tenemos que tener en cuenta cuál es la necesidad del cliente para nosotros poder generar una oferta de valor adecuada a cada cliente entonces tenemos que concentrarnos en el valor de cada cliente ¿qué es lo que le aporta valor a cada cliente? entonces por ejemplo si un cliente consume mucho contenido ¿con qué frecuencia? mira Netflix o con qué frecuencia utiliza Xbox Game Pass yo sé que estos productos se salen de nuestro portafolio pero pues como les digo la idea es aportar valor a nuestro cliente si tenemos la posibilidad de vender esas soluciones pues por supuesto nos va a ayudar muchísimo también para la la distribución de Microsoft 365 entonces si el cliente es como muchas personas que probablemente pasen mucho tiempo consumiendo contenido y jugando videojuegos etcétera etcétera pues ya sabemos hacia dónde va enfocado el valor del cliente ¿sí? ya sabemos que pues dándole una suscripción de Netflix o dándole una suscripción de Xbox Game Pass a raíz de un negocio que pueda surgir con Microsoft 365 ya con eso estamos aportando valor al cliente porque conocimos cuál es la necesidad del cliente ¿puedo vender licencias perpetuas de Word, PowerPoint y otras herramientas si son suscripción anual al mismo usuario? ahora me reformulamos esta pregunta ¿puedo vender una licencia perpetua de Word, Excel y PowerPoint y las otras herramientas si son suscripción anual al mismo usuario? no entiendo o sea quiere decir que si nosotros o sea la pregunta concreto es si podemos vender productos perpetuos y de suscripción al mismo tiempo si es así pues estamos prendiendo o la suscripción o el producto perpetuo porque con la suscripción vamos a tener las características del producto perpetuo pero como su palabra lo indica solo por suscripción y adicional pues vamos a tener las actualizadas en cambio la perpetua se va a mantener en esa versión si adquirimos Office con Ambienes 2021 siempre se va a quedar atada a esa versión con Microsoft 365 siempre va a estar actualizándose no sé si con eso respondemos la pregunta Santiago dice hola no puedo ver la pantalla compartida yo creo que todos estamos viendo la pantalla compartida de pronto Santiago si quieres reinicia tu Microsoft Teams para que puedas ingresar porque yo creo que todos la estamos viendo me confirman con un 1 en el chat si están viendo mi pantalla por favor estamos viendo mi pantalla correcto entonces las personas que de pronto no pueden ver la pantalla compartida les recomendamos reiniciar la reunión o sea salirse de la reunión reiniciar el Teams y volver a entrar bien como les decía para generar valor a nuestros clientes debemos saber qué es lo más importante para ellos entonces debemos realizar preguntas apropiadas como con qué frecuencia guardamos fotos automáticamente en la nube o archivos en la nube pues con One Relo cuando disfrutamos de contar con las mejores herramientas más recientes de las aplicaciones de Office no tiene comparación y están siempre actualizados eso hace referencia a lo que acabamos de hablar con Microsoft 365 no tenemos una versión específica de Office sino que siempre vamos a tener la versión más actualizada de los productos de Office entonces si les gusta compartir contenido pues con las aplicaciones Premium y con OneDrive vamos a poder compartir todo nuestro contenido entonces básicamente eso es pues como debemos aportar valor a nuestro cliente fuera de la parte comercial que el cliente se sienta a gusto cuando nosotros le ofrecemos una solución entonces ¿cómo mejoramos nuestras experiencias con Microsoft 365? uno pues vamos a contar con maneras de conectarnos con las personas a través de OneDrive y a través de Microsoft Teams lo que les decía hace un rato recuerden que en las acreditaciones vamos a contar con contenido resaltado de grita ya les dije que es muy importante que eso lo tengan presente al momento de realizar la evaluación entonces acá nos mencionan que conectan con Microsoft OneDrive y con Microsoft Teams según las personas pues vamos a poder conectarlos la administración tenemos contamos con experiencias diseñadas según las necesidades del cliente siempre vamos a estar enfocados acerca de las necesidades del cliente para aportar valor entonces la administración con Microsoft 365 y los calendarios de Outlook combinados pueden ayudar a administrar nuestros recursos nuestras agendas etcétera etcétera y pues obviamente con el editor de Microsoft siempre vamos a tener estas características y por supuesto en la parte de creación de contenido con Microsoft 365 y diseñador de PowerPoint ya lo he mencionado varias veces durante la acreditación pues vamos a poder crear contenido ¿vale? lo mismo eso nos va a aparecer en todos al final de todas las historias dentro de la acreditación siempre nos van a decir que la mejor forma de ofertar un valor al cliente es cuando el cliente compra un dispositivo nosotros debemos ofrecer una 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 suscripción de Microsoft o un producto perpetuo lo importante es que ese dispositivo no lo vendamos sin una sin una solución de productividad entonces esa es como la premisa que siempre nos va a mostrar acá las acreditaciones desde la parte comercial hay una pregunta en el chat Juan dice tengo un cliente que es un teatro y auditorios en los equipos de campo o de la multimedia solo necesitan usar Word y PowerPoint y no se necesita la última versión porque solo es visualización mientras que en las oficinas si usan Excel y las demás herramientas puedo vender al mismo cliente por supuesto por ejemplo hay clientes que nosotros vamos a tener en el que pues simplemente van a visualizar si podemos vender las dos soluciones recuerden que dentro de ESD que es el modelo de licenciamiento que distribuimos en MPS contamos con dos licencias uno que son licencias de solo aplicaciones for business y otro que son licencias más completas que incluyen correo electrónico SharePoint todo lo que mencionamos anteriormente el Teams etcétera etcétera que es el centro que es el centro de administración de 365 y cargamos ahí las soluciones de suscripción que acabamos de mencionar entonces unos los puedo tener con perpetuo porque no necesitan mayor requerimiento y los otros los podemos tener con suscripción sin ningún problema pues esto habla acerca de después de haber demostrado a nuestro cliente como Microsoft puede proporcionar Microsoft 365 puede proporcionar una solución completa debemos asegurar de tratar sus preocupaciones que ya escuchamos previamente y reforzar las ventajas de Microsoft 365 para esa resolución de problema entonces ¿cuáles son las preguntas más frecuentes o cuáles las 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 objeciones con las que nos vamos a encontrar normalmente en el mercado dice pues voy a usar una versión gratis de Office pues la versión gratis de Office es buena sí porque nos ofrece varias características básicas pero el punto inicial pero ese es el punto inicial para la negociación con el cliente ¿sí? este es el momento perfecto para destacar cuáles son las 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 diferencias de las aplicaciones y las características de los dos servicios de Microsoft 365 y el mejor lugar pues donde podemos empezar es que con una licencia gratuita o con una cuenta de Microsoft ya sea Outlook o Hotmail gratuita solo vamos a contar con 5 GB de almacenamiento en Wander y por ahí podemos comenzar con Wander en una suscripción vamos a contar hasta con 1 TB de almacenamiento y por supuesto la seguridad no se compara con una licencia personal o gratuita entonces dice voy a usar documentos de Google o Word que son los otros servicios de productividad en la nube ojo es importante que no critiquemos a la competencia pero si es importante que sepamos diferenciar lo que les decía hace un rato cuando nosotros tenemos soluciones de productividad en la nube por ejemplo con Google Workspace que vamos a contar con documentos documentos o docs google docs que vamos a poder utilizar gestión de archivos de Excel Word PowerPoint etc en la nube con esto de google docs pero tenemos office instalado en las máquinas ahí ya contamos con una brecha de seguridad un poco amplia ¿por qué? porque tenemos diferentes fabricantes que no conviven entre sí podemos visualizar en google docs documentos de Word que creemos con office de nuestra máquina pero no conviven entre sí entonces ahí ya estamos disminuyendo la seguridad y ampliando esa brecha de seguridad que cuando lo tenemos todo completo con Microsoft 365 con productos instalados en la máquina con productos de suscripción en la nube con esta suscripción ¿no? entonces eso es lo más importante la seguridad lo segundo pues el tema de la de la integración como les decía superan todas esas soluciones alternativas no hay punto de comparación ¿vale? Microsoft es líder en el microsoft pero lo que les decía el cliente dice no quiero una suscripción como válido como decía Juan hace un rato en primer lugar recuerda que esto es recordemos que esto está bien que el cliente no quiere una suscripción si nosotros podemos mostrar las ventajas y cerrar un negocio como suscripción perfecto pero si el cliente dice no en definitiva yo quiero un producto perpetuo pues con Office Home and Business destacamos las ventajas premium que tienen y por supuesto cerramos el negocio pero por eso les decía ¿por qué mencionaban acá los productos perpetuos? porque dentro de la venta de Microsoft 365 nos vamos a encontrar con estas objeciones si después de mostrarle el valor si después de mostrarle las características y las ventajas de los productos de las aplicaciones premium el cliente sigue insistiendo que no quiere una suscripción pues vale ofrecemos Office Home and Business entonces como les decía le vamos a ayudar a elegir al cliente cuál es la suscripción de 365 adecuada en este caso si el cliente solo requiere servicios de aplicaciones instaladas en la máquina y en la nube App for Business o aplicaciones de 365 para el negocio pero si el cliente dice necesito un correo electrónico necesito Teams necesito SharePoint necesito o en definitiva no nos dice qué aplicaciones específicas requiere sino que indagamos a través de la el levantamiento de información que el cliente necesita tener su propia gestión de archivos en la nube pues ya sabemos que eso va enfocado a SharePoint lo hablamos hace en las antiguas en las pasadas sesiones si el cliente dice no necesito productividad y estar conectado con el resto de colaboradores pues obviamente hay con Microsoft Teams y qué solución nos incluye esta pues la Business Standard pasamos de la App for Business a la Business Standard dependiendo de la necesidad del cliente bien listo vamos al cuestionario todo claro hasta acá o tienen alguna pregunta si alguien tiene alguna duda voy a levantar ya casi terminamos ya casi tenemos nuestra acreditación de Microsoft 365 alguna pregunta todo claro un 12 en el chat si todo está claro a ver tenemos la mano levantada listo CompuCentro tiene la mano levantada ya puedes abrir el micrófono buen día para todos bueno básicamente la consulta es lo siguiente cuando vamos a los clientes le presentamos la propuesta suscripción anual versus la perpetua ellos hacen cuenta dice bueno pues prácticamente casi en tres años voy a tener el valor de mi licencia perpetua y ya posteriormente no va no va a necesitar comprar o pagar anualmente ahí es donde entramos nosotros a pesar de que hayamos explicado todo o qué estrategia podemos utilizar nosotros diferentes a la que de pronto conocemos para poder realizar que esta suscripción vale la pena así en tres años ya tenga su suscripción de forma permanente y no son empresas o personas que van a utilizar muchos recursos sino que siempre han hecho casi lo mismo ejemplo empresas de abogados empresas que no consumen demasiados recursos pues ahí lo más importante como les decía hace un rato es saber cuál es la necesidad del cliente en qué punto se encuentra actualmente hacia dónde quiere llegar y ver nosotros desde las soluciones de Microsoft 365 cómo podemos hacer parte de esa transición de hacia dónde quiere llegar si en definitiva nosotros encontramos que el cliente no necesita 365 no debemos ofrecerle una solución que no necesite el cliente porque no nos va a seguir no va a ser recurrente en nuestra en la relación con ese cliente porque a final y a final de cuentas siempre se va a dar cuenta que le vendimos una solución que no necesitaba entonces por eso les decía ¿por qué meten productos perpetuos dentro de la preparación para la acreditación? porque hace parte de la gestión comercial de 365 ¿sí? ahora si hablamos de que el cliente de generar sí o sí la demanda del producto para el cliente porque nosotros sabemos que sí lo necesita ¿cómo le hacemos caer en cuenta al cliente? pues yo les estaba comentando en el chat y ahí a dónde iba una de las estrategias serían las actualizaciones y o parches y temas de seguridad como lo dice Jorge Galín ¿sí? una empresa de abogados como bien lo dice Jorge necesitan seguridad con el producto perpetuo vamos a depender 100% de la seguridad que tengamos instalada un premise en nuestro sistema operativo en cambio con 365 está reforzada con todas las características de seguridad de OneDrive etc. ahora sabemos que toda compañía siempre tiene una necesidad y es el trabajo colaborativo la comunicación entre los colaboradores pues obviamente con Microsoft Teams lo vamos a tener cosa que no tenemos con los productos perfectos es como saber encaminar y saber encontrar la forma adecuada para generar la demanda del producto aquí en Experson no solamente vamos a tener las acreditaciones de los productos sino que también vamos a contar con cursos dedicados a la generación de demanda como ofrecer 365 como venderlo de forma adecuada pero si nos extendemos aquí en esta en esta presentación pues no vamos a terminar pronto entonces la idea es que terminemos la acreditación ustedes se vayan con la información de que es Experson con el acceso ya completo y ustedes internamente ya ven como funciona la dinámica de Experson puedan ir indagando más y más y más y más nosotros les damos ese empujoncito y ustedes pues ya de forma autónoma empiezan ustedes a evaluar los cursos dice la mayoría de clientes solo quieren legalidad cumplir la norma y creen que comprando una licencia de FOM solucionan esto ¿cómo combatir eso? fácil simplemente mostrándole no generar miedo ni generar pánico dentro del cliente pero si mostrar cuáles son las consecuencias que tenemos al utilizar un producto no adecuado para nuestra compañía por ejemplo las multas van de entre los 3 a los 700 salarios mínimo e incluso si son compañías que son considerablemente grandes para un ente regulatorio no tenemos exactamente cuál es la cantidad de usuarios para que se considere grande eso solamente lo saben los entes regulatorios como la bien y microsoft directamente si ellos consideran que son una compañía considerablemente grande que utiliza productos que no son adecuados dentro de su solución las consecuencias pueden ir hasta años de cárcel entonces les repito no es tanto generar el miedo o el pánico para vender sino mostrarle cuáles son las consecuencias reales cuáles son las consecuencias reales y aparte la productividad como lo dice José Luis Laura les va a compartir aquí en el chat la carta de legalidad o en el correo se las compartimos cuando terminemos la sesión pero hay una carta que nosotros podemos ofrecerle a nuestros clientes por favor si puedes buscar la carta para enviarla directamente en el chat mientras terminamos la preparación por favor ya mi compañero Heider nos las comparte aquí en el chat para que puedan tener esa carta de legalidad que es como la principal razón para combatir todos temas de legalidad bueno avancemos avancemos rápido porque tenemos muy poco tiempo y la idea es que salgamos de acá con nuestra acreditación de 365 listo iniciamos el cuestionario la misma dinámica preguntas del 1 al 4 de arriba hacia abajo qué preguntas respuestas perdón qué preguntas pueden hacer para ayudar a crear una solución completa seleccionemos todas las opciones que sean necesarias 1 2 y 4 dice Jonathan quien lo más 1 2 y 3 1 2 3 y 4 1 2 y 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 listo ganaron todas recuerden que yo les hago caso a ustedes si yo pierdo la acreditación si pierdo la evaluación para la acreditación es culpa del chat no mentira en efecto son todas las opciones todas las opciones son valios siguiente pregunta cómo podemos identificar mejor qué ventaja de Microsoft 365 es la más valiosa para nuestros clientes recuerden del 1 al 4 de arriba hacia abajo qué respuesta dicen 2 2 2 recuerden que recuerden que es una sola muy bien muy bien correcto Microsoft 365 funciona perfectamente en qué dispositivos seleccionemos todas las opciones disponibles dice Claudia 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 listo 1 2 3 y 4 perfecto qué significa proporcionarles una solución completa seleccione las mejores respuestas recuerden que estas son varias respuestas 1 3 y 4 1 3 y 4 1 y 4 es una sola o sea son varias características pero una sola es la más adecuada dicen la 4 listo vamos por la 4 correcto qué pasos se necesitan para obtener tres meses adicionales de Microsoft 365 ojo esto es cuando esto es simplemente marketing de Microsoft directamente eso no aplica para nosotros nosotros aplican los descuentos por attach cuando compramos un dispositivo pero pues vamos a responder la pregunta correcta cuando compramos un dispositivo apto para las soluciones de 365 cuando hablamos de un dispositivo apto pues quiere decir un dispositivo que tenga los sistemas operativos que acabamos de ver en la anterior pregunta no podemos instalar office en una máquina con linux por ejemplo 2 no era la 2 ¿se acuerdan? que va la ocasión sin embargo lo aprobamos bien vamos 2 de 3 vamos a avanzar en la última la última es simplemente relleno de contenido pero pues vamos a avanzar en la última de Microsoft 365 que es el mostrar el valor de Windows 11 esta ya hay una presentación dedicada a esta a esta parte pero pues nos lo muestra también en 365 hacia Win vamos a avanzar rápidamente por acá entonces ¿cómo demostramos las ventajas? esto ya lo vimos acá las demostraciones son una excelente manera de ayudar a los clientes a comprender realmente como Microsoft 365 puede proporcionar soluciones reales no solamente en cuanto a productividad sino también en la de Windows gracias Jorge por participar vamos a avanzar muy rápido ya para terminar que nos queda muy poco tiempo entonces realmente ¿cómo puede Microsoft 365 proporcionar soluciones reales? pues como les digo no solamente dentro de la parte de licenciamiento Laura les acaba de compartir en el chat la carta de legalidad de Windows y de Office para que lo tengan presente continuamos entonces las demostraciones son muy importantes cuando vamos a ofrecer la solución la mejor forma de vender un producto es mostrando cómo funciona eso es básicamente lo que nos dicen en este slide y lo que hemos mencionado durante toda la preparación de la acreditación debemos tener la demostración adecuada una vez tengamos presentes y claras cuáles son las necesidades del cliente si el cliente como lo veíamos hace un rato vamos a colocar el ejemplo de los abogados si el cliente es una empresa de abogados no vamos a hacer una demostración de cómo diseñar en PowerPoint debemos hacer la 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 demostración adecuada según la necesidad del cliente si vamos a ofrecérsela a nuestro UF de abogados pues obviamente lo que tenemos que mostrar son temas de características de seguridad en la nube privacidad porque los datos que manejan una empresa de abogados es muy importante y no vamos no vamos a mostrar cómo se diseña en PowerPoint por ejemplo entonces eso es lo que nos hablamos básicamente acá para los creadores ahora el caso contrario vamos a contar con herramientas como PowerPoint plantillas premium editor de Microsoft ya lo vimos acá nos habla un poco acerca del diseñador de PowerPoint dice Mario Javier Pacheco sí colaboración correcto entonces por ejemplo con PowerPoint en caso sea para los diseñadores vamos a contar con el poder de la inteligencia artificial donde nos ayudan a crear presentaciones profesionales ideas de diseño por supuesto etcétera etcétera plantillas premium para Word, Excel y PowerPoint como lo mencionamos en el inicio como les decía esta última parte es relleno entonces recomendaciones para demos el tema de creación de álbum de fotos es válido el tema de PowerPoint como diseñar para los diseñadores es válido el tema de colaboración en el caso del buffet de abogados también es válido y ese tipo de cosas vamos a avanzar por acá esto ya lo vimos OneDrive sabemos que tenemos una seguridad mejorada en Outlook esto es importante por ejemplo en Outlook dentro de Outlook en Microsoft 365 nos ayuda a defender no solamente contra virus y malware sino también todo lo que tiene que ver con estafas de suplantación de identidad que normalmente conocemos como phishing un ejemplo de cómo funciona este motor de seguridad si decimos que el el gerente o lo general de los ataques de phishing trata de sobre cómo los 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 piratas cibernautas se hacen pasar por una persona importante en la organización suplantan la identidad de su correo electrónico y se aprovechan de eso para sacar información de la compañía entonces ¿cómo Microsoft mitiga esto? por ejemplo estamos teniendo un intento de ataque de phishing donde el correo del gerente general es pepitopérez arroba miempresa punto com pero el atacante utilizó este nombre de usuario y en vez de colocarse pepito se colocó pepito y en vez de una o le colocó un cero al correo que se hace pasar por una o al final entonces digamos que la 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 gerente de cartera no leyó bien el correo de ese pepito con cero en vez de o y pepito le envió una una solicitud de cuentas bancarias no sé de tarjetas de crédito y la de cartera pues se la envió porque simplemente confió en el correo resulta que ahora tienen todos los datos y se gastaron un montón de dinero de esas tarjetas de crédito de la compañía así es como funciona el phishing pues bien los motores de seguridad de Microsoft en ese sentido aprenden de nosotros de nuestro trabajo en el día a día y y sabe con quién interactuamos normalmente entonces si nosotros tenemos interacción constantemente entre los colaboradores de la compañía cuando hay una anomalía de que alguien está intentando suplantar pues ya Microsoft aprendió cuáles son esos correos a través de su inteligencia artificial con quien compartimos contenido constantemente y cuando nota una diferencia en el ID de los correos electrónicos que así es como funciona normalmente el phishing automáticamente los envía a un repositorio de seguridad o ni siquiera nos llega el correo electrónico eso es como la seguridad principal de Microsoft en cuanto a los correos electrónicos obviamente la identidad también hace parte de la seguridad de Microsoft entre otras características pues bien en la parte de todo le podemos también ofrecer soluciones al cliente sobre cómo mejorar la productividad y centrarse en las cosas importantes a través de la gestión de tareas diarias periódicas de forma semanal o incluso mensual y anual entonces con todo podemos organizar toda la parte de gestión de tareas y en la parte de uso personal con Microsoft 365 vamos a poder controlar lo que utiliza en el contenido que ven nuestros hijos a través de la seguridad que incluye la suscripción de Microsoft 365 Family y en el caso de estar conectados todo el tiempo pues con Microsoft Teams acá nos habla un poco acerca de Microsoft Family Safeti lo voy a mencionar en español porque me cuesta en inglés que me disculpan para padres como un ejemplo para padres como Mark y Rosana garantizar la seguridad de los hijos es una prioridad importante entonces como Microsoft Family Safe Safeti los ayuda a proteger su familia en los mundos físicos y digitales ¿cómo lo vamos a poder ver? pues simplemente desde acá podemos gestionar cuánto es el tiempo en pantalla nuestros hijos o las personas que hacen parte de esa suscripción están mirando dentro de la pantalla o cuando la pantalla está activa si sabemos que pasa mucho tiempo con esa característica pues podemos controlar esa parte y vamos a poder parar o bloquear el uso del dispositivo eso es una de las características que podemos mostrar cuando vendemos Microsoft 365 Family los filtros de contenido lo que les decía podemos controlar qué contenido ven nuestros hijos desde la web y el uso compartido de la ubicación todo el tiempo vamos a poder ver la ubicación en tiempo real de las personas que estén bajo esta característica de seguridad vamos a poder ver cuándo están conectados todo el tiempo y dónde están eso es básicamente como un breve resumen de lo que es la seguridad de Microsoft Family en este caso Microsoft Teams por supuesto cuando nosotros necesitamos tener una herramienta de colaboración lo primero que tenemos que pensar es en Microsoft Teams no vamos a abundar mucho básicamente es una herramienta que funciona para estar conectados a través de chat videollamada y reuniones y eventos webinars como este la parte de Microsoft 365 para el diseño enfoca mucho enfatiza mucho el uso de PowerPoint la parte de forma organizada a través de los diferentes dispositivos y pues ya lo que hemos visto anteriormente el resumen que es como cuáles son las demos que debemos tener en cuenta o cuáles son las demos para las ventas online pues bien vámonos directo a la evaluación ya para finalizar y obtener nuestra acreditación lo mismo preguntas enumeradas del 1 al 4 iniciando de arriba hacia abajo cuáles son las características cuáles son algunas de las características que debemos mostrar a nuestros clientes que les gusta crear por ejemplo los diseñadores seleccionemos todas las opciones que sean necesarias a ver los leo en el chat 2 dice José Luis 1, 2 y 3 dice Jonathan 1, 2 y 3 dice Ana 1, 2 y 3 dice María 1, 2 y 3 dice Fain Carlos Cárdenas dice 1, 2 y 3 bien pues 1, 2 y 3 muy bien ahora cuáles son algunas de las características de Microsoft Wander seleccionemos todas las opciones que sean válidas los leo 1, 2, 3 y 4 dice todas 1, 2, 3 y 4 1, 2 y 3 listo confío en ustedes muy bien cuáles son algunas de las características de Microsoft Family Safety selecciona todas las opciones que procedan todas las opciones que se necesitan lo acabamos de ver ahorita 1, 2 y 4 1, 2 y 4 1, 2 y 4 dice 1, 2 y 4 1, 2 y 4 listo vámonos con 1, 2 y 4 correcto nos faltan 2 cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas en relación con Microsoft 3, 3 y 5 selecciona todas las opciones que procedan los leo 1, 2 y 4 1, 2 y 4 1, 2 y 4 1, 2 y 4 va ganando 1, 2 y 4 1, 2, 3, 4 1, 3 y 4 vamos como ahí 1 y 3 1, 3 y 4 1, 2 y 4 1, 2 y 4 estamos divididos 1, 3 y 4 vámonos por 1, 2 1, 3 y 4 incorrecto los de 1, 2 y 4 tenían la razón pero bueno nos queda una oportunidad ¿qué característica proporciona sugerencias para que tu contenido sea más accesible para las personas con discapacidad? seleccionamos una opción Outlook editor de Microsoft Microsoft Lens comprobador de accesibilidad confío en ustedes 3, 3, 3 seguro que es la 3 listo vámonos con la 3 no era la 4 accesibilidad por eso perdimos la acreditación pero no pasa nada porque eso eso era también quería que llegáramos a esto ¿qué pasa cuando no apruebo todas las preguntas? pues simplemente cerramos acá volvemos a la acreditación vamos a la última parte y le damos restablecer y ahí si nos tenemos que ir rapidito hasta la última parte para volver a hacer la evaluación porque ya esto lo estudiamos y vamos de nuevo entonces recuerden lo que les había dicho tener en cuenta muy bien los puntos aquí vamos a avanzar rápido ¿cuáles son algunas de las características que debemos mostrar a los clientes? muy bien muy bien Edison ¿cuáles son las características que debemos mostrar a los clientes que les gusta crear y seleccionar todas las opciones que procedan? plantillas premium diseñador de powerpoint y microsoft only ¿cuáles son algunas de las características de microsoft one drive? en personal podemos hacer copias de seguridad guardar y editar y compartir adiós y accesible en todos los dispositivos ¿cuáles son algunas de las características de microsoft family safety? selecciona las opciones que procedan administración en tiempo de pantalla filtros de contenido y uso compartido de ubicación ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas en relación con microsoft 365 las suscripciones de microsoft 365 y familia y personal obtienen soporte técnico gratuito? sí ¿los usuarios de microsoft 365 tienen acceso a un catálogo de imágenes en alta definición sin costo? sí ¿el editor de microsoft usa la inteligencia artificial para mejorar la redacción? sí ¿con la copia de seguridad de las carpetas de pc pueden llegar a recuperar de manera sencilla archivos eliminados? sí ¿qué características proporcionas sugerencias para que tu contenido sea más accesible para las personas de discapacidad es comprobador de accesibilidad muy bien hemos completado al 100% nuestra acreditación y automáticamente nos saltan los logos estos logos los podemos recortar y los podemos utilizar en nuestra firma de correo electrónico para decir que somos acreditados los podemos compartir con linkedin o incluso descargarlos cada certificación ya se los muestro cada certificación tiene un id y alguien preguntaba ¿cómo se hace? ¿para qué me pide permisos de adolf? aquí nos dice el certificado es generado para ex person por adolf learning manager el día 16 de mayo de 2020 entonces no es que alguien tome y borre esta parte de acá que dice Jesús Vázquez y le ponga otro nombre y ya es válido no cada uno tiene un id el papel sí el papel lo puede editar cualquiera pero los id como por ejemplo los que aparecen acá si yo quiero añadir esta certificación a mi perfil de linkedin acá me va a cargar bueno eso fue una cuenta que creamos para la demo pero acá está mi cuenta en las que normalmente hacemos las acreditaciones y ya les muestro acá están mis certificaciones por ejemplo yo quiero compartir en linkedin una de windows ya les ya les indico y la quiero añadir al perfil miren que me muestra que esa certificación permití miren que me muestran que esa certificación tiene un id no es simplemente una imagen no es simplemente un papel me pide inicio de sesión pero bueno cuando nosotros lo compartimos en linkedin es que quiero ingresar a linkedin pero sin hacer mucha gestión para no quitarles mucho más tiempo el asunto es que cada vez que lo pueden intentar ustedes el asunto es que cada vez que ustedes intenten añadir una una certificación a linkedin les vamos a dar el id y el link para la verificación de la acreditación no solamente es un papel lo podemos lo podemos soportar de forma oficial con la firma de adolf y por supuesto directamente con microsoft como los vemos donde salen pues acá en la parte de gestión de cuentas en mi ez mi ex person acá vamos a poder ver mi perfil está verificado cuando nosotros somos verificados es porque ingresamos directamente con uno de los partners oficiales de microsoft ahora si abramos abramos una un navegador incógnito por ejemplo abramos otro navegador y vayámonos a la parte sobre como nos registramos sin expensos ¿por qué? porque les tenemos una una respuesta una 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 les tenemos una pequeña sorpresa entonces ¿por qué al final? ¿por qué al final? ya les explico por qué al final mostramos la parte del registro y no al inicio para que sea justo para todos acabado nos dice experson con tecnología entonces vamos a cerrar mi cuenta y vamos a hacer que no tenemos usuarios vamos a ir a experson les voy a compartir el link aquí en el chat ahí se los acabo de compartir en el chat ingresar con cuenta microsoft ¿qué quiere decir eso? que debemos tener una cuenta de microsoft ya creada sea con el dominio corporativo o sea una cuenta personal como de hotmail u outmail vamos a ingresar con una cuenta personal supongamos que no tenemos cuenta personal perdón esta no lo tiene vamos a crear una contraseña yo nací el día 22 de marzo del 96 pero si me quieren enviar un regalito el día de mi no mentiras se dice que nos llegó un código es vamos a crear esto rapidito para no saltarnos digamos que no tiene en cuenta esto Gracias. Vamos a hacer el proceso de cero para que quede claro. Bueno, supongamos, para no perder más tiempo, supongamos que ya creamos la cuenta de Outlook, nos va a pedir un registro. El registro, ¿dónde estábamos? Estábamos acá. En el registro, algunas personas nos dicen que les sale esta opción que está acá, que nos pide un reseller o un distribuidor autorizado. Si nosotros no somos, o no tenemos un dominio, o nuestra compañía no está como distribuidor registrado de Microsoft, debemos darle en la última opción que dice Other Actividad, otra actividad, otro reseller, que no sea de los que están en la lista. Esa opción la vamos a encontrar al final. Del resto, son datos básicos que nos piden. Sin embargo, yo les voy a compartir acá. ¿Se puede con una cuenta personal y poner el reseller? Sí, claro, se puede. En algunos casos pide el dominio, o sea, que la cuenta esté creada con el dominio. En el caso de nosotros, mps.com.co, en el reseller aparece como token REP de campo, es opcional. Donde dice token REP de campo, es opcional. Es como un código de referidos. Bien, entonces, vamos a dejarlos con el registro. Bueno, vamos a finalizar la sesión y la sorpresa era que vamos a poner una hora límite, es decir, a las 5 de la tarde del día de hoy, la primera persona que envíe su certificación de Microsoft 365 va a tener un regalo o una sorpresa, un regalo sorpresa. ¿Nos deben enviar la certificación? No, a partir de las 5 de la tarde. ¿Por qué 5 de la tarde? Porque algunas personas ya estaban registradas, otras no conocían ex-person. Habemos muchos que no conocían ex-person. Entonces, no van a poder participar, porque ya hay unas personas que tienen la acreditación que le hicieron al tiempo con nosotros. La primera persona, ¿dónde encuentro el certificado? No, ando perdido. Acá arriba, en la esquina superior derecha, donde dice la cuenta, está el circulito con nuestra inicial. Nos vamos donde dice MI EZ. Y acá nos va a mostrar, acá abajo, nos muestra cuáles son las certificaciones. Para descargarla, simplemente es descargarlo aquí, en este botón de descargar y nos descarga el PDF. No, el correo, perdón, la certificación la vamos a enviar a este correo, a mi correo corporativo, o tabasques, arroba, mps.com. Se los acabo de enviar aquí, en el chat, mi correo electrónico, para que envíen el certificado. Recuerden, la certificación la vamos a empezar a recibir a partir de las 5 de la tarde. Si es, si recibimos un certificado ahorita, no entra dentro de la participación del concurso. Porque tenemos que darle la oportunidad a todos. Hay uno que ya tiene la certificación, otros que no. Entonces, para que sea justo, a las 5 de la tarde, empezaremos a recibir a las 5 en punto. Bueno, el primero, las tres primeras personas, Laura me confirma, si lo hacemos con las tres primeras personas que envíen la certificación de Microsoft 365 a partir de las 5 de la tarde, te van a llevar un premio sorpresa a cada uno. Sí, las tres, ya dijo Laura, confirmó nuestra coordinadora de nuestra marca, ya confirmó que las tres primeras personas que envíen la certificación al correo, lo voy a volver a enviar y lo voy a fijar aquí en el chat, se llevan un premio sorpresa. Deben enviar la certificación al correo electrónico con la dirección de envío para que lo podamos en la encuesta. Y la información de correo. Les volví a compartir el correo aquí en el chat dos veces. Las primeras tres personas que envíen la certificación. Aquí está anclado el comentario. Ahí está anclado el comentario en la parte de arriba del chat. Y ahí está el chat. Las primeras tres personas que envíen la certificación. Estoy desde el celular. ¿Dónde lo veo? Ahí mismo, en la parte de arriba, en la esquina superior derecha, o en la parte del perfil, en alguna parte del perfil de la pantalla, perdón, les va a aparecer esta administración del perfil o una barrita con tres líneas. En el caso de que sea iOS o Android. Esto también cuenta con aplicación para Android. Pueden buscarla. Acá está. Para Google. En el caso de que sea Google, cuenta con su propia aplicación. Y en el caso de que sea para iOS, también tiene su propia aplicación. Con algún asunto específico, no. Simplemente escriben ex-person certificación y en el cuerpo del correo, su nombre, su teléfono y la dirección de envío. Les vuelvo a compartir mi correo para que envíen la certificación. Recuerden, a partir de las cinco de la tarde. Si la envían ahorita, si la envían a las diez, a las once, a las doce del mediodía, solamente va a ser válida después de cinco para que todos tengamos la oportunidad. Ese es un buen día. Yo estoy en la plataforma desde el primer webinar y ese curso lo hice hace días. ¿Igual lo puedo enviar? Sí, siempre y cuando se evidencia que fue dentro de los webinars donde empezamos estas capacitaciones. Por decirlo de alguna manera. Si son del mes de abril o si son del mes de mayo, son válidas porque fue la fecha donde iniciamos esto. Y es donde empezamos a promocionar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, los que quieran, pueden levantar la mano para resolver las dudas. Les agradecemos a todos por el espacio, por tomarse el tiempo de siempre estar aquí presentes con nosotros en todas las capacitaciones que hacemos, las presentaciones. Sabemos que son muy valiosas para la gestión comercial. Vamos a seguir compartiendo este tipo de escenarios. La próxima va a ser de Windows para que lo tengan presente. De nuevo, mil y mil gracias. Que tengan un excelente día. Entonces, encima, me voy a dar un excelente día y lo que me voy a dar un excelente día, que continúe. Lo que vamos a seguir compartiendo este tipo de escenarios. En el chat les estoy dejando mis datos de contacto para que lo tengan presente. De nuevo, mil gracias. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.